Con 102 equipos en 2ª División B, muy pocos grandes, muy pocos equipos importantes y con historia en la categoría, se han quedado fuera en esta temporada. La 3ª División al final expulsó a muchos equipos la temporada pasada, uno por grupo más los mejores primeros, y se ha conformado una 2ª División B llena de historia, llena de equipos pequeños, llena de equipos grandes y llena de clubes. El tema es que en 3ª División, en esta extraña 3ª División que la temporada que viene seguirá dando ascenso a 3ª División, es una desgracia, pero seguirá dando ascenso a los mejores equipos, a la 4ª categoría del fútbol español como es hoy en día, todavía alberga equipos históricos. Equipos clásicos y equipos que quizá por problemas económicos, quizá porque ya pasó su época de gloria, o quizá porque han tenido una mala racha, están todavía en la 4ª categoría de nuestro fútbol. Pero no penséis que están faltos de historia, porque hay mucha historia en 3ª División, y es hoy lo que quiero contar. Habréis visto gigantes en 3ª División, muchos me diréis, gigante no es un equipo que jugó en primera hace 50 años. No, pero estamos aquí un poquito para ponernos en situación, en materia, para relativizar, para calmar los humos, para tranquilizarnos. No, gigantes no solamente son el Barça y el Madrid, gigantes relativizando pueden ser muchos más. Un equipo que para mí ha estado 3 temporadas en primera, por ejemplo, y ahora mismo está en tercera, pues es un gigante en 3ª División, porque se están enfrentando a clubes que seguramente acaben de ascender al fútbol nacional por primera vez en su historia. Entonces, dentro de ese contexto, Alex, ¿son gigantes o no son gigantes? Sí, porque un chico dijo que tiene que gritar más, porque no se han escuchado abajo. Entonces se han gritado. Pero ahora no estoy gritando, o sea, que no me van a escuchar bien. Último club en primera división de todos los que juegan en 3ª División. Vamos a meternos ya en materia. Oye, ¿qué os parece estos faltoncitos, este nuevo diseño gráfico que estamos trabajando en el canal? Si os gusta, dejad un like y poned me gusta. ¿Qué tienen que poner? Me gusta. ¿Y si no me gusta? Me gusta también. Exactamente. Me encanta esto. Último club en primera división en jugar actualmente en 3ª División. Jerez Club Deportivo. Jugó en la temporada 2009-2010 después de varias campañas exitosas en 2ª División, después de rozar el ascenso con la yema de los dedos. En otras ocasiones, al final, acabó en la 2009-2010 jugando en esa primera división. Desgraciadamente, acabaría bajando y arrastrando problemas económicos que le llevarían incluso a jugar hasta en 5ª División. Hoy en día juega en 3ª y hace dos semanas disputó el derbi contra el Jerez Deportivo Fútbol. Mejor clasificado en primera división, CE Europa. Fue octavo en la temporada 28-29, la primera temporada de la historia de nuestro fútbol, y compitió en primera división desde la temporada 28-29 hasta la 30-31. También acumula 6 temporadas en segunda. El tema es que la historia es muy pasada. Desde la temporada 94-95, no juega en 2ª División B y se ha convertido en una auténtica leyenda de esta categoría, en la 3ª División. Más temporadas en primera y, ojo, más ascensos. Son las mismas temporadas que el Europa, son tres, pero al tener dos ascensos a primera, computa como el equipo con mayor número de temporadas en primera división, como es el Real Jaén. Juega en dos etapas diferentes, en tres temporadas en primera división, en la 53-54 y de la 56 a la 58. Además, acumula 16 temporadas en segunda, que no está nada mal. Esto siempre lo digo, que no está nada mal, que no está nada mal. Si veis, repasáis los vídeos, no está nada mal, no está nada mal. Y además, es el último club de tercera división en jugar en segunda, en la temporada 13-14. Y con esto, damos paso al fútbol profesional. Estos son los tres equipos que han jugado en primera división. Ahora vamos a hablar de segunda. ¿Damos paso al fútbol profesional? No, damos paso a la segunda escalera del fútbol profesional, como es la segunda división. Último club en segunda división, además del Jaén. Es el Club Deportivo Guadalajara. Técnicamente, por tiempo, es el Jaén, pero al no haber jugado en primera división, le damos este premio al Club Deportivo Guadalajara, que lo hizo en la temporada 2012-2013. Ascendió en la 10-11 y estuvo de la 2011-2012 a la 2012-2013, cuando bajó administrativamente, se salvó sobre el campo, bajó en los despachos y, desgraciadamente, inició una etapa trágica, económicamente hablando, en el club, que casi conllevó su desaparición. Y aprovechamos para mandarle muchísimos ánimos y recordarles que nos gustaría visitarles pronto, cuando todo esto acabe, porque el otro día nos escribieron para visitarles. Así que nos acordamos mucho de vosotros y os mandamos mucho ánimo. Mejor puesto en segunda división. Unió a Sportiva Figueras. En la temporada 91-92, el Figueras, equipo gerundense, equipo prácticamente francés, limitando casi con Francia, quedó tercero. En segunda división se quedó solo un puntito de ascender a primera y en el playoff perdió contra el Cádiz. La temporada siguiente bajó y ya no volvió nunca más al fútbol profesional. Y el último playoff a primera lo protagonizó el club deportivo Toledo, que también arrastró siete temporadas en segunda división. Desde el año 1993 hasta el 2000 estuvo en segunda división y en una de esas temporadas, en la 93-94, fue cuarto clasificado, perdiendo también ese playoff y no pudiendo debutar en primera. Y ya por último, el último filial que ha debutado, que ha jugado en segunda división, fue el Atlético Malagueño, en la temporada 2005-2006, donde coincidió precisamente con mi equipo, con el Castellón. Ellos acabaron bajando, nosotros nos acabamos salvando, por suerte. No sucederá hasta ahí. Jugó en segunda desde el año 2003 y hasta el año 2006, y después de ahí, de segunda a segunda B, de segunda B a tercera, y en los últimos 14 años, solo una temporada en segunda B, y el resto, en tercera, en esta categoría, ¿dónde hay? Ojo, eh. Ojo al tejo. Otros tres filiales que han jugado en segunda división. Quiero... No sé si seréis capaces, pero quiero que intentéis en comentarios decirme cuáles son esos tres filiales que faltan y que jugaron en segunda división. Y además, hay un grupo que tiene otros dos equipos en segunda, otro grupo que tiene algún otro equipo en segunda. Quiero que me digáis todos los equipos que han jugado en el fútbol profesional y que no he dicho actuales de tercera división en comentarios. Y ahora, gracias a los amigos de Futers, nos vamos a ver, como siempre, los mejores goles de la jornada en segunda. Y para hablar de los goles de Futers, ¿qué se necesita? El balón. Magia, eh. Es apasionante esto. Balón de la Champions, para hablar de goles de segunda B. Goles de segunda división B. Vamos a ver el primero de los goles retransmitidos por Futers en un real... Es que no sé qué hacer con él. En un Real Unión 1 a la vez B2. Vamos a ver ese golazo de Jorge Galán de Falta. Fijaos ahí, el golpeo es extraordinario. En un partido que perdió el Real Unión, que actualmente es cuarto clasificado con un partido a menos. No pinta nada mal, eh. Lo del Real Unión con tres victorias. Vamos a continuar viendo golazos como este de Góngora, del Talavera contra el Extremadura. Y aquí os quiero preguntar, fijaos desde dónde golpea Góngora. Es extraordinario. El golpeo de Góngora siempre es extraordinario. El golpeo de Zurda. Pero, ¿puede hacer algo más casto? Sí. Dice Alex que sí. ¿Puede hacer algo más casto? Sí o no. Dejad en comentarios. ¿Casto sí, casto no? Castolo, eh. Dejad en comentarios ahí con ese auténtico golazo de Góngora. Vamos a ver ahora al líder del grupo 3, subgrupo A, como es el Hospitalet. Recién ascendido desde tercera división. Fijaos la jugada y el gol es extraordinario contra el Barça B. La picadita, eh. El gol picudito. Esa auténtica cuchara para este Hospitalet tan sorprendente. El gol de Miquel Ripoll. Que, por cierto, se llama exactamente igual que uno de nuestros miembros del canal. Igual es el, eh. Igual es el golazo del Hospitalet contra el Barça B. Que está dejando unas sensaciones un poquito regulares. Y vamos a acabar ahora con el gol del Córdoba en el nuevo Arcángel contra el Sevilla Atlético. Fijaos la jugada. Iniciada en el centro. Se viene desde la derecha. Está el primer tacón. Fijaos desde fuera. Como tira el desmarque. El segundo tacón y el golpeo. Extraordinario. Con izquierda a la cepa del palo. Una pena que no sirviera para conseguir la victoria. Pero fijaos. Minuto 73 de partido. Ese gol del Córdoba contra el Sevilla Atlético. Un Córdoba llamado, sin lugar a dudas, a estar entre los puestos de ascenso. ¿Y ahora qué? ¿Este fin de semana qué? Pues Futeer retransmitirá un montonazo de partidos de segunda división B. Un montón de partidos en tercera división. Y los más destacados son estos de aquí. Numancia, Valladolid, Promesas. Nastic, Hospitalet, Linares, Córdoba. Y el partidazo de la jornada cultural y deportiva leonesa Burgos. Ese clásico castellano-leonés entre dos equipos, segundo y tercero, que ahora mismo están en posiciones de playoff, de ascenso, o bueno, de segunda fase para el ascenso a la Liga Smart Bank. Uno con nueve puntos el Burgos. Otro con ocho, como es la cultural y deportiva leonesa. La verdad es que tiene muy buena pinta este partido entre dos equipos que han jugado en primera división. Y entre dos de los llamados ascender a segunda. Así que todo el mundo pendiente el domingo a las cinco y media de ese partidazo cultural y deportiva leonesa Burgos. Y nosotros con este cabezazo nos vamos. Gracias a Footers, como siempre, por este pedazo de vídeo los miércoles. Y gracias a todos vosotros por el like y la suscripción que estáis a punto de dar. Recordad. Recordad, comentad abajo las preguntas que os he hecho. ¿Y al ganador?